Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un filtro casero que consta de una cabeza de poder que mueve 1500 litros por hora. Espero les guste, vamos allá. Bueno amigos, estos materiales que utilizaremos serán una cabeza de poder en este caso los tengo estoy utilizando esta que ya tenía en casa es de 120 volts y 9500 litros por hora. El siguiente material que utilizaremos serán tubos de PVC en este caso estoy usando tubos de media pulgada y tres codos ya ustedes verán si necesitan más codos o más tubos de PVC o como ustedes ven vale, así que comenzamos bueno, lo primero que hice fue fijar espero que se vea muy bien perdón por el dedo fijar esta parte de aquí la boca de la cabeza de poder para poder poner el doblex así que lo pongo y ahorita nos dejo bueno amigos así queda con el doblex ya puesto así que lo siguiente sería poner un pedazo de PVC por un codo así que vamos a ver listo amigos ya que tenemos todo esto puesto lo que sigue es poner otro tubo de PVC de aquí dependerá de ustedes el tamaño que quieran en este caso mide 34.5 centímetros así que vamos a ponerlo bueno una vez que tenemos todo unido ponemos la siguiente parte que es un codo para unir donde la parte de donde va a salir el agua bueno amigos una vez que ya pusimos la siguiente parte lo que sigue es poner otro codo ya de aquí como les dije que pudiera a ustedes el tamaño que necesiten ya ustedes lo coplarán a su pecera y así que bueno vamos a poner el siguiente codo y bueno vamos a ver bueno una vez que tengamos el codo puesto ya estaríamos casi en la parte final y ya nada más tendríamos que poner el siguiente tubo de PVC este ya es del tamaño que ustedes quieran lo pueden dejar así con el puro codo voy a ponerlo en su filtro y yo le puse este tubo pues me quedo es como mejor me acomodaba así que vamos a ver como bueno así es como nos quedaría en la última parte en sí todo el filtro nos quedaría así la cabeza de poder y de aquí es donde comenzamos con el cóplex un pedazo de tubo de PVC un codo el tubo que es por donde sube el agua otro codo otro pedazo de PVC otro codo y otro pedazo de PVC este último pedazo va a quedar instalado o pegado o puesto en nuestro filtro y bueno lo que nos quedaría sería meter la cabeza de poder en el agua en nuestra chapecera y quedaría listo gracias